Entra pa' la disco con un grupo de solteras Prende todo volumen que se escucha hasta afuera Muchos flores de barrio pero no están pa' cualquiera Siempre cicala hasta la Gucci de cartera Anda suelta, suelta, suelta como a VT Siempre andes la suya, no se compromete En busca de los Gunter Siempre se parece y cualquiera que la ponga Se va pa'l garete Anda suelta, suelta, suelta como a VT Siempre andes la suya, no se compromete En busca de los locos siempre se parece Y cualquiera que le ponga se va pa'l garete Esto es un perro bien pegado Una mano en la cintura y otra mano para abajo Con tu mira ya me he enamorado Se mueve mucho que me tiene descontrolado Vengo en la forca sin 200 Se trepa encima pa' bailarme en el asiento Y me dice lo siento Que hasta su mini a mi me tiene bien contento Ey, ey, y aún no son las doce Ella me dice que se la roce Se los jebollas que estuvo ya ni la conocen Y este parita prendida pa' que se lo goce Pa' que te enteres que conozco todos sus placeres La ropa es Louis Vuitton y la prenda que ella prefiere Y estar conmigo a ella le conviene Este perreo lo escuchan porque le entretiene Anda suelta, suelta, suelta como gavete Siempre andes la suya, no se compromete En busca de los ganters siempre se parece Y cualquiera que la ponga se va pa'l garete Anda suelta, suelta, suelta como gavete Siempre andes la suya, no se compromete En busca de los locos siempre se aparece Y cualquiera que la ponga se va pa'l garete Esta chama está bien loca cuando le supe la nota En los parties se alborota y piden que en cuatro la ponga Mueveme esa lola, siente mi perreo intenso Cuando bien duro te presto y te coloco mi amor Burdo, burdo, burdo de criminal Nena lo empieza a meñar Este bellaqueo tiene fuego pa' tu damn Como te voy a buscar de guasa, guasa te voy a dar Baby yo tengo la práctica que te hace suspirar Suelta, suelta, suelta como gavete Suelta, suelta, siente moral lo que viene Tiene los poderes que te llevo a otros niveles Moviéndome ese booty juro que ella me conviene Al perreo, esto se puso bueno Mucho bailoteo, guasa que viene lo feo Este niño bueno pide que sean groseros Porque pa' bailar perreo ella prefiere un bandolero, lero Anda suelta, suelta, suelta como gavete Siempre andes la suya, no se compromete En busca de los locos siempre se aparece Y cualquiera que le ponga se va pa'l garete Anda suelta, suelta, suelta como gavete Siempre andes la suya, no se compromete En busca de los ganter Siempre se aparece y cualquiera que lo ponga se va pa'l garete Esta chama está bien loca Sonido del norte Ya tu sabes Dímelo Falcon El valenciano Abraham Quijano Anda suelta, suelta, suelta Anda suelta, 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 suelta Anda suelta, suelta, suelta Anda suelta, suelta, suelta como gavete ¡Gracias! ¡Gracias!